Y ella es la gran Talaya. Talaya, venga, oye, ese fuerte aplauso, vamos a ir animándola un poquito, porque viene muy nerviosa, ¿vale? Vamos animándola, vámonos. Y ahora, Cens, de la prisión del condado de Cuba, interpretando el tango del pabellón. Y ahora, Cens, de la prisión del condado de Cuba. Cens, de la prisión del condado de Cuba. Cens, de la prisión del condado de Cuba. Fue con la suya y yo no Ya he estado en mis zapatos Hubieras hecho igual que yo Y sentí, sentí, sentí Hay gente que tiene costumbres que aún no la contan Como Bernie, a Daniel le encantaba mascar chicle Ay, perdón, mascar no Le gustaba ser flor No sé por qué ese día yo llego de la calle reventada Necesitando un poco de contención Y ahí estaba Bernie, como siempre Sentado en mi sofá, chupando cerveza Y mascando chicle Ay, no, mascar no, no Me estaba haciendo plop Y yo le dije, yo se lo dije Bernie, haces un solo plopas Y lo hizo Así que agarré lo primero que encontré Una escopeta que teníamos en la pared Y disparé dos tiros de advertencia En su cabeza Cuando se la buscaba, se lanzó Fue culpa suya y yo no De haber estado en mis zapatos Hubieras hecho igual que yo Conocí, sí, que grande, la cosa alada Hace dos años atrás Me dijo que era sentente Y dice que eran sententivos Así que no el pudo saber Él iba a su trabajo Y a casa Yo le preparaba sus tragos El escenario Era como el paraíso en unos ardientes Y después me enteré Soltero me había dicho ¡Soltero a las pelotas! No solamente era casado ¡No, no, no! Tenía seis, seis cosas Uno de esos borbones vio Así que esa noche cuando llegó a casa Le preparé su trago como siempre ¿Saben? Hay tipos que no toleran el acento Se la buscaba, se la buscaba Así que eso Me tiró con la esquina Y esa esquina se bajó La vida es del coro No fue mi gripe, ni a mí, ni a nada Se la buscaba Estaba en la cocina Trotando el coro Me tiran los pies Y en eso entra ¡Wilworth! ¿Qué pasó? Con un ataque de llenos Te estuviste encamando con el lechero Estaba como loco Y seguía gritando Te estuviste encamando con el lechero ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Y ahí nomás Corrió contra mi cuchillo Corrió contra mi cuchillo ¡Diez veces! ¡Aaah! ¡Ay, mis zapatos! Hubieras hecho igual que yo ¿Qué crees? Hazme un llamo que el dejo Todo el mejor da fe Que me ando en mi dejo Fue a nadie ¡Chino, amigos! ¡Tan alto que mi mando! ¡De tu duro para noches Te se hagan poco Y te lo traben Alítos que me fallarás Te lo pierdes a mí ¡Pero yo insistí! Oh, oh, no culpables. Mi hermana Veronita y yo hacíamos un espectáculo juntos en gira. Y Charlie, mi marido, dejábamos dos horas. Para la última parte de nuestro número, nosotras hacíamos 20 pruebas aprobáticas seguidas. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 13. ¡Vuelta Camero! Una atrás de la otra. Esa noche, estábamos en Cícero a buscar solos en una habitación de tele, chupando y cagándonos de risa, y se nos termina el hielo, así que fui a buscar más, vuelvo, abro la puerta, y ahí estaban Verónica y Charlie, haciendo la prueba número 7, de Código Dorsal, que tendría que estar en shock, que tuve un parido, no me acuerdo de nada, Fue mucho más tarde cuando me estaba lavando la sangre de las manos, y ahí me di cuenta que los dos estaban muertos, suena a buscar, suena a buscar, suena a buscar, yo no lo hice, yo no lo he hecho, quien me diría que estuve mal, suena a buscar, 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 y ahí me di cuenta que los dos estaban muertos, suena a buscar, 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 su A sí mismo, a Ruth, a Gratis, a Rosemary y a Arturo. Podría decirse que terminamos por nuestras diferencias artísticas. A él le gustaban los cobertivos y a mí, a mí me fue esa puerta. ¡El muy cabrón! ¡El muy cabrón! ¡Se la buscó! ¡El muy cabrón! ¡El muy cabrón! ¡itunguliros en el trombo de Hzinel! ¡Lobre un convivio de Dumé! ¡Testas eres tú! Si hubieras hecho igual que yo Tengo la boca seca Chiquillos, buenas noches Por favor, necesito un aplauso más convincente porque estoy muy nerviosa No, es que no me convence el chico No ven acá Vienen allá con besos mi amor Me veo muy contento mucho Muy contento mucho Chiquillos, bueno, tengame paz porque soy nueva Dice ella Porque yo tengo 25 años en este mundo del espectáculo Pero estoy más bien en las pirámides, yo sé, no sé No, mi amor, pero tú estás Que me muero, me muero todavía Y bueno A ver, ahora La gran sorpresa está allá No, yo si me dio la puyo Si me queréis, si me dice Ay, no mentira, eso no era Si me queréis votarme Pero en verde Marico Por favor En el nombre de Jesucristo Sí Grande, ¿verdad? Mi amor, me encantó Tú eres de Costa Rica Ahí está Ahí está mi con mi mazana ¿Sabes? Pude a ir a Costa Rica ¿Estamos en directo? Sí Pues saludos a Costa Rica Te quiero irme Mami Estoy embarazada Chiquillas Porque esta panza no es No, esta panza no es de parazo No, esta panza no es de parazo La cuarentena Que me tenga Que de parte de Costa Rica soy yo Yo soy de... Del pueblo y para el pueblo Yo soy de donde me requieran mi amor Pues siento hasta el suerte Ay, no me queda Ahí está mi mazana Pero yo Estoy soltera ¿Ustedes ven a mí de compromiso? ¿Lo ven? En alguna parte No Yo no lo veo Chicos Venga Yo quiero que mi... Mi cuñada No, la cañada Jejeje Ya mi madrina Partiente de hoy en Sevilla Bueno, ahora tienen el boleto Con ese boleto Os quedáis un momentito Porque Mi tequila Luis de Obama Que viene la barra Vosotros vais entregando los boletos a la barra Ellos se encargan de recogerlos Y ahora se hace el recuento En el tiempo de terminar show Y ya damos Pues la gran sorpresa De si volverá Aunque... Yo creo que si volverá, ¿no? ¡Sí! Mira, ¿sabes lo que me haces? Bueno, me di cuenta que ustedes lo tocan Guárdatelo Guárdatelo Y ahora lo dais Lo entrega en la barra ¿Estás bien? El público aquí Es el más borracho de Sevilla O lo que me hace O lo que me hace Pero después... Lo mueve con las dos ganchas La señora ¿Eh? En la barra Pedí en los boletos de la barra ¿Por qué no pedí en la barra Sango para la barra? Porque la estoy sacando Y cuando se muera Nos ponéis un chupito Por favor A ver... 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 Ahora cuando pueda Pues nos ponéis un chupito Queremos darle las gracias Al público de Metruir Es bueno... El público de Metruir Es un público ¿Se han sacado? Sí... Sí... Porque ya está borracha Se han sacado Y... Y... Y la otra mitad La droga Que compran está adulterada No saben lo que ¿Quién tiene droga? ¿Quién tiene droga? Por favor Bueno... Entonces hablamos después Pues... Vamos... A... Despedir de nuestro escenario Durante... Un ratito A ver... Esperate... Lo que voy a recoger a hacer aquí Porque la próxima... Vamos a recoger Aquí yo tengo que poner el culo Toda la cuarentena Que lo que vamos a entrar Como va a soltar a la peluca Con una vuelta más Porque luego ya ven A ver... A ver... A ver... A ver... Los anuncios En el cambalache A ver... A ver... A ver... No sé... Papi... Me golpeen acá... Ayúdame... Por favor... Ayúdala... Que tengo muy joven Y muy vital... Ayúdala... Métamelas aquí... Que llevas sentado ahí Desde las 10 de la noche Tengo también... No está bebido ni un vaso de agua... Para acabar... No te voy a hablar... Que me voy a hablar... Es... Es... Es marido ahí... Ahí... Me acabe y le di a ti... Ahora... Ahora... No sabe bien ni va a ser algo, ahora yo, ¿no? Venga, pues venga, vamos a despedir con un fuerte aplauso a la gran Taraya. Ahora os diremos que va a haber dado la votación. Ya está. Crucifítenme. Muchas gracias, de verdad. Yo les voy a dejar con la maravillosa presencia. ¿Cómo me ríen con esta señora? De verdad, me río mucho. Con la callada, con mi cuñada. Hasta que estamos a los dos bien, con los hombres. ¿Cómo nos podríamos ganar la vida a los dos? De irme estiradoras. En el camerino nos tratan muy bien, nos dan dos pelitos, nos dan dos. Los dos, me dan dos, me dan dos. Dame los textos. Bueno pues ahora sí, os dejamos. Los dejamos. Los dejo, los dejo a ustedes con esta maravillosa artista, que es la cañada vete la maestro venga, vámonos con una porterada ochentera venga, vete la con toda la poca del mundo venga, vámonos